Tu imagen me llegó Con su magia, su perfume y su color De llave tu sonrisa y una canción Aprendimos el idioma del amor Siempre un sueño era por ti Creciendo juntos aprendemos a vivir Siempre estarás en mí Tiempo que pasó y nos llevó Como primavera despiertas a la flor Como melodías que llenan de valor Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón Como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Te quiero confesar Pasa el tiempo y no dejo de pensar Todo lo que hago me lleva a ti Solo quiero que seas feliz Si el sueño es realidad ¿Y por qué lo dejarías escapar? Siento tu mirada en mí Encontrarte así Podré seguir Como primavera despiertas a la flor Como melodías que llenan de valor Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón Como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón ¡S legitimación! ¡S Timbasta!